Sí, el partido, como preveíamos, muy difícil, con mucha tensión. Es verdad lo que tú acabas de decir con respecto al apoyo del público, desde el inicio del partido, ya en el himno, se sentía un ambiente muy favorable. Me morí un poquito, cuando le decía ayer que me morí un poquito, me morí un poquito en ese gol. Se ríen ustedes, pero es verdad, me muero un poquito. A mí cuando se ríen, ¿cómo? También. Siempre le digo a mi mujer, cuando pasan situaciones que uno no quiere, me sale acá, produzco un juguito acá que me empieza a invadir toda la cara y que se me va por todo el cuerpo y que me matan. Pero en mi vida soy feliz y ojalá podamos llegar al Mundial. Lo entiendo, digamos, de por qué dice que se muere, evidentemente. Es una cuestión futbolística. No, 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 de salud me muero, de verdad. De verdad me muero. Oye, que ya le comen la nervosa, entonces. Me voy muriendo, mi sangre se intoxica, se intoxica mi sangre, se me queman las neuronas, me voy haciendo viejo, más canas, todo eso. Pero le duró poco, sí. Sí, sí. La visita del Presidente Infantino, al cual respeto mucho, me parece que fue desafortunada, destiempo, que no era necesario. Y que hay, además de creer que somos todos nobles y transparentes, hay que aparentarlo. Y una situación como esa, como bien dijiste vos, por lo que estamos hablando, innecesariamente, innecesariamente se genera una situación que no es conveniente.